Amigos, hoy vamos a hacer mancos por un día Pero para entender varias cosas, vámonos a Google Manco, que ha perdido un brazo o una mano Muchas personas lo ocupan como un insulto Para cuando alguien no es muy bueno jugando Pero hoy vamos a demostrar lo contrario Lo único que voy a hacer es ocupar esta mano Y para lo único que voy a utilizar el brazo izquierdo Es ocupar el codo para mover el personaje Nada más Pondré una cámara abajo de mi cámara normal Para que vean en todo momento que no estoy mintiendo De todas maneras, todo esto que vas a ver se grabó en Twitch Twitch.tv en la sala de Por si quieres pasarte en los directos Y ver que también los retos se hacen en vivo y en directo Y sin más que agregar, te dejo con el reto Ok, no estoy utilizando una mano Creo que hay gente acá, creo que hay gente acá Vi como que pidieron un lorot Ahí hay gente Estoy jugando una mano y acabo de matar a uno Y ahí hay gente, gente Que vaya por él, dice Mira Maté a otro con una mano No te lo creo Oh my god Y ese no tenía mala puntería Ah, la bestia No, acaba de caer gente ahí Acaba de caer gente ahí Lo acabo de ver Chin ¿Te imaginas cuando ven, llegan a ver el Bueno, o sea Que se llegaron a morir Que se llegaron a morir Porque un tipo los mató con una mano No No, no, no Ya, ya, ya Ya, era mucho, era mucho Ah, la bestia Vamos a Imagínate cuando lleguen a ver este video Que se queden de Bro, me mató un tipo con una mano No No, corre Corre Ey Se mató el codo Se mató el codo Otra vez No Maté uno Dime que lo remato No No, 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 no Muere, muere Es que es de que se para el codo Ahí es cuando me funan Que antes de continuar El ded acaba de anunciar el próximo desafio Quería solicitar de su gran ayuda De todos ustedes Para darle like al Que dejo en la descripción Y así el ded lo vea Y tengamos la posibilidad de entrar Los quiero mucho Que siga el video Ey Es que lo escucho, eh Ey Ese es mío Asómate, asómate, asómate Asómate, asómate No Le ayuda Nos ayudaron Ey Nos ayuden Llevamos dos kills Quedan 40 personas Aquí la gente está más loca No, 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 no No Ay, se me falló Ay, se me falló la puntería Le di una Vámonos A ver, voy a tratar de ir por este tipo A ver si Una bala más Chin Casi Está arriba de mí No, 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 no Ok Hay gente acá, ¿no? ¿Es un tipo? Hoy estoy viendo mal No te lo creo No, no lo creo No, ma Bueno Baja el que tenía escopeta Hasta si quiere decimos algo bien Hola, lesa ¿Cómo estás? ¿Ya tomaste agua? Ahorita no he tomado agua Pero al ratito tomo agua, ¿va? Gracias, bro Por acordarme Agárrate, agárrate Ahí está Pues no, eh Se ve tranquilo No, 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 no Aquí hay gente No, si no sabes qué Me voy de aquí No manches Ya lo dejé una bala No Ey, ey No, atrás No, lo craqueé No Ahí está el tipo A lo mejor me lo No pregunten Solo pasó No No Se me atoró la mano Lo craqueé Voy por él Voy por él Voy por él Ok Lo acabo de matar Acabo de matar otro Con una mano Aquí viene otro Aquí viene otro Ven aquí Trae escopeta Mate a un tipo Con escopeta rota Oh No te lo creo Ey, vamos Cuatro kills Es ya una mano, eh Mata vosotros Ok, ok Solo tengo que No regarla Tengo que no regarla Tengo que aguantarle un poquito Sé que si ahorita Me enfrento a gente Aquí adentro Me van a afundar Por el tema de La movilidad, obviamente Gente, vamos Top nueve Top nueve a una mano ¿Ese era un tipo? Ah, no Imaginación Imaginación, imaginación No te lo puedo creer No, 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 no No, no, no No te lo puedo creer Gente, vamos Top siete Mike Mofarla, Mike Mofarla Tranquilízate Ok Te lo juro que quiero llorar No me lo estoy creyendo ¿Ese es un dron? Vamos a checar de rápido A ver Va a entrar 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 Entró, gente No, 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 no No, no, no No, no, no No lo pongas eso No pongas eso ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Maté el de la escopeta Maté el de la escopeta Gente Uno contra uno Contra uno No Lo tengo arriba Lo tengo arriba No te lo creo Si se avienta el de acá arriba Creo que sí me lo puedo funar, eh No se ve calle Nadie ¿La voy a aguantar? No te lo creo No te lo creo Uno contra uno, gente No sé dónde está Amigos, no sé dónde está Uno contra uno ¿Huela? ¡No! Tenía pistola de agua ¡No! ¡No! Segundo lugar Jugando a una mano ¡A una mano! Créeme que es incluso Uno de los retos Más, más complicados Que he hecho A tal grado Que la mano Me empezó a doler Después de terminar el stream E incluso para tratar De sacar la win Quise intentarlo con Franco ¿Por qué? Por más oquistas Y a ver si podía sacar la win Y como puedes ver Poco a poco me fui familiarizando Con esto De jugar a una mano Hasta tal punto Que me llegaron a insultar ¡Oh! ¡Te vas a enojar! ¡Si estoy jugando a una mano! Bueno, no Sí, lo entiendo Lo entiendo También me enojaría Si un tipo me matara Que solo juega con una mano E incluso muchas veces Llegué a segundo lugar Y te juro que lo intenté Tantas veces Que incluso ve mi reacción Después de haber quedado Ya tantas veces En segundo lugar No mames No Me quedaba ese No Así que bueno Después de todo esto Me puse a traigar Y se logró Es que estoy seguro Que ya han de haber cruzado De eso estoy casi seguro Ok Si sale Creo que sí me lo puedo funar Ok Uno para uno Ya lo vi 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 Ojo Ojo No mames No Le cubro Sí, vamos Ganando una mano Bye Bye No